¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Mejor de Mi Tierra. En esta tarde yo me encuentro con Luis Valle. Amigos, déjenme comentarles que es el director general de la primera revista social-cultural en Olancho. Es un gusto que nos pueda otorgar esta revista. Luis, bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias Kelly, primero por la invitación a su programa, ¿verdad? Y que es un privilegio estar hablando de este proyecto, que gracias a Dios pone en alto el nombre de Olancho, y qué mejor que comentarle a la gente cómo comenzamos y cuál es el proceso, ¿verdad? que se lleva a cabo para producir esta revista. Comenzamos exactamente hace cuatro años. Comenzamos en marzo del 2015 y pues hasta la fecha ya vamos por la novena edición. Por eso nace el proyecto de la revista, ¿verdad? Porque cuando yo recién me, bueno, estaba incluso estudiando en la universidad, yo miré que en Olancho no había una revista. Y bueno, incluso en Honduras no hay revistas turísticas. Ahí creo que es una guía turística, pero no hay revista turística. Entonces eso me motivó bastante a comenzar con este proyecto. Y pienso también que en parte ese ha sido el éxito del proyecto, ¿verdad? Porque no hay otra revista que se dedique a la temática que nosotros manejamos, que haga los artículos de investigación que nosotros hacemos. Y eso nos motiva a seguir trabajando también por seguir descubriendo este Olancho, que es infinito. Bueno, la temática que nosotros tenemos y que hemos manejado durante estos cuatro años es bien variada. Que yo pienso que también eso es parte del éxito de la revista, que se ha mantenido. Tocamos temas culturales, historia. Y la historia no solo como nos la han contado a nosotros, sino que investigamos. Porque uno de los escritores de la revista es un historiador olanchano que le hace periodismo de investigación. Entonces nos dedicamos a eso, a historia, cultura, gastronomía, eventos sociales también, que es muy importante porque nunca ninguna revista había sacado los eventos sociales del departamento. Esta fue la primer revista, la bebé. La consentida, me imagino que... Bueno, aquí está la primer revista cuando yo vi la portada y vimos que es el padre Alberto Gauchi. Yo me imagino el boom que fue esta revista. Y no pudieron haber iniciado con un personaje mejor que el padre Alberto Gauchi. Sí, fíjese que cuando comenzamos, bueno, antes de comenzar la primera edición, queríamos que la portada fuera algo que impactara no solo a Buticalpa o Catacamas o otros municipios. Y teníamos dos temas que queríamos sacarlos de portada. Y al final nos decidimos por el padre Alberto porque es un olanchano más, ¿verdad? Que todo el mundo lo quiere y le tiene mucho agradecimiento. Y como usted dice, fue una revista, boom. Incluso el próximo año, ya en nuestra décima edición, estamos pensando en volver a reimprimir esa edición porque creo que en cuestión de un mes se vendieron los 2.000 ejemplares con los que comenzamos la primera edición. ¡Qué excelente! Las personas se quedaron buscando su revista. Entonces me imagino, fueron 2.000 ejemplares, los 2.000 se vendieron en menos de un mes. En menos de un mes. Sí, como en menos de un mes. Incluso a mí después me tocó andar comprando revistas porque siempre me gusta mantener, guardar unas cuantas y yo ya no tenía. Incluso las mías ya las había vendido, las había regalado en la primera edición. Entonces sí, pego bastante esa edición, gracias a Dios. La entrevista del Padre Alberto fue bien interesante porque aparte de hablar de las obras que le ha hecho en Olancho, la entrevista es bien personal. O sea, los gustos musicales que él tiene, cómo fue su vida antes de llegar incluso a Honduras, cuando vivía en Malta. También le preguntamos que mucha gente lo critica a él porque fuma, ¿verdad? Entonces él también ahí en la entrevista nos comenta lo que piensa sobre eso. Y fue una entrevista bien, bien bonita. Y después de esa entrevista, la primera edición, yo tuve una amistad, o sea, he mantenido una amistad bien cercana con el Padre Alberto. Él pasa agradecido porque él dice que la revista le sirvió también para que mucha gente fuera de Olancho conociera lo que es la obra que él ha hecho acá en el departamento. Yo digo que nunca, no esperé que arrancáramos así de esa manera, ¿verdad? O sea, era un proyecto bien ambicioso porque si usted se fija, es de calidad, tanto la impresión, el papel, o sea, está a la altura de las publicaciones impresas que se hacen en el país. Y le apostábamos bastante, pero no esperábamos tanto éxito, que gracias a Dios lo obtuvimos y lo seguimos teniendo. Me imagino que mucho empeño, muchísimo trabajo, sobre todo muchísimo recorrido por acá en el departamento de Olancho. Sí, es bastante trabajo. Cada edición son aproximadamente unos dos meses de trabajo intenso, de viajes, investigaciones, fotografías, sentarnos con el equipo de trabajo en el inicio a decidir qué temas tocar, qué poner en la portada porque es lo más importante. Entonces, sí, cada edición es un trabajo fuerte, pero yo siempre digo que vale la pena. Ok, vamos con la segunda revista, ¿cuál fue? Bueno, ahí la tenemos por acá. Las imágenes de la segunda edición, que en la segunda edición sacamos de los peches, la cultura peches en Olancho. También contamos historias de los peches, cómo viven, cómo está actualmente esa cultura, cómo se ha mantenido, qué cosas se están perdiendo también de la cultura y qué cosas quieren ellos rescatar. Entonces, fue también un artículo bien bonito, el de la segunda edición. Hablándonos de esta revista, acá vemos la portada en los granos de los dioses. ¿A qué se refiere? Esta es la última edición que sacamos, la octava edición, ¿verdad? Sentimos que ya nos habíamos tardado un poco en tocar el tema del café, de la producción del café en Olancho y queríamos hacer un artículo bonito y como siempre, que la portada fuera nuestra gente, nada de portadas posadas, sino que nuestra gente. Entonces, por eso decidimos sacar esta fotografía en portada y contamos todo el proceso de producción del café, desde que se siembra y todo, hasta cómo se produce y el significado que tiene el café en el departamento de Olancho. Bueno, de la primera a la sexta edición, nos manteníamos en este tamaño, que fue el primero. Ya la séptima y la octava, ya la aumentamos el tamaño, ya la revista viene más grande y se ve mucho mejor. Cuando uno la tiene en su mano, se ve más contenido, se aprecia mejor las fotografías. En esta fue cuando ya cambiamos el tamaño, esta fue la séptima edición. Aquí ya está la sexta, nos comenta que ya se está hablando de San Jorge de Olancho. Fue todo lo que abarco ahí lo del Boquerón, que son muchas las leyendas y los mitos que se manejan, ¿verdad?, de San Jorge de Olancho y del Boquerón e hicimos una investigación también bien fuerte, histórica, para desmentir cualquier mito y cualquier leyenda que se tenía sobre el Boquerón. Cuando la gente de las ediciones anteriores me contactan a mí o por medio del correo electrónico de la revista y yo hago, si las tengo disponibles, les consigo los ejemplares porque hay mucha gente que las colecciona, yo no sabía que la gente las coleccionaba. Entonces me dicen, me falta la quinta edición, consígamelo, la segunda, consígamela. Entonces cualquier edición anterior que quieran, solo me contactan y yo sin ningún problema se las consigo. ¿Cómo surgió la idea, Alvis? Porque vos sos ingeniero... Soy licenciado en diseño gráfico. Ah, ok. Yo desde, bueno, estudié licenciatura en diseño gráfico en UNITEC, en Tegucigalpa, ¿verdad? Y yo siempre tuve la mentalidad y la visión de que graduarme y regresarme a Olancho a hacer algún proyecto porque este es un departamento grande y que hay muchas cosas que aún no se hacen, ¿verdad? Y esa fue mi misión siempre. Yo no tenía claro qué proyecto era, pero sí que me quería regresar. Y ya después, como les comenté, me fijé que no había una revista como tal, ni en Olancho, ni en Turística, de ningún tipo. Entonces esa fue mi meta, mi visión. Me gradué. A los cinco meses fue sacar la maestría de España y allá fue donde materialicé la idea con mis maestros de diseño editorial. Me quedaba después de clases. Trabajábamos las plantillas de la revista, diagramada, el logotipo. Lo trabajé también allá en España. Y cuando ya vine acá fue cuando la puse en marcha. Un poco nervioso porque, como les digo, es un proyecto bien caro cada edición, pero nos arriesgamos. Y gracias a Dios nos ha ido bien y ha tenido buena aceptación por parte del público. Eso, y vamos a la aceptación que ha tenido porque no solo la distribuyes acá en Juticalpa o en Catacamas. ¿Sos de Catacamas, verdad? Sí, de Catacamas. La revista distribuye en todos los municipios del departamento de Olancho. Estamos también ya para Olancho en Guaymaca, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y ya ahorita vamos a empezar a ir a Trujillo también con varios puntos de venta. Y también está la revista en digital. Se vende en digital online a 3 dólares. Ok. Ah, bueno, hablando de precios, ¿el valor de esta revista en cuánto anda? 50 lempiras. Es bien barato. O sea, nosotros tratamos de mandar un precio bajo para que la gente pueda adquirirla, pues. Y no sea una limitación para no tener la revista porque, como usted comentaba, lo que nos ha alegrado también de la revista es eso, que a pesar de que a la gente ya no le gusta leer, ya no es una... no es algo que no es un hábito, la revista ha venido a cambiar un poco la mentalidad en ese sentido. Entonces, la hacemos accesible para que todo el mundo pueda tenerla. ¿Quiénes más integran el equipo de Descubre o Lancho? Cuéntenos. Bueno, estoy yo como el director general que también hago parte de fotografía y todo lo que es diseño, el diseño gráfico de la revista, ¿verdad? Están dos escritores también. Está la redactora y jefe de redacción. Tengo también dos fotógrafos extras. Cuando nos toca andar ahí, hacer tomas aéreas y todo eso, también dando algún complemento. Y la gente, el imprenta, que son los que ya después hacen toda la parte de impresión, separación de color de la revista y todo eso. Desde un inicio, el reto que hemos tenido es la parte de hacerle cambiar a los clientes la mentalidad que no le apuestan a la publicidad. Porque la revista es una revista que se sostiene por la publicidad y aquí en Lancho no había esa cultura. Ya ahorita sí ha evolucionado esa parte, pero creo que ha sido uno de los retos principales que hemos tenido con la revista, ¿verdad? Han visto que la publicidad es importante, entonces ahora ya no lo piensan tanto para comprar un espacio en la revista o invertir en publicidad. Porque yo cuando les vendo un espacio, les digo, la publicidad no es un gasto, es una inversión. Porque es algo que le va a generar a ellos un beneficio, una ganancia o va a traer clientes. Entonces, por esa parte, ha sido un reto, pero ya los clientes han ido, o los empresarios en Lancho han ido cambiando esa mentalidad. Hay premios. Nos comentó que ya ha habido un premio. Cuéntenos acerca. Bueno, han sido dos. Uno me lo dieron en septiembre, que fue un premio bien internacional, que me lo otorgó la Organización de Estados Iberoamericanos, que tienen sede en Madrid. Seleccionaron 10 proyectos a nivel nacional. La idea de ellos era premiar proyectos que tienen un impacto en la sociedad. Proyectos que promuevan la paz en la sociedad. Y me otorgaron ese premio a mí por la revista, por la fotografía, por la temática de la revista. Y el segundo me lo dieron en, creo que fue en enero, que fue acá a nivel de Lancho. Organizaron una conferencia de marketing digital y me dieron el premio de la revista porque hemos sabido, ellos me dijeron, usted ha sabido con la revista mezclar un medio tradicional, que es la revista, con la parte digital. Hemos, si ustedes fijan, redes sociales estamos bien activos. Entonces hemos sabido hacer esa mezcla y pienso que por eso es que la gente, hemos atraído clientes por medio de lectores, por medio de las redes sociales y la parte digital, a un medio que es convencional, como la revista, que la gente, como dice usted, ya casi no le gusta leer. Pero lo hemos sabido manejar y mezclar esas dos tecnologías para tener éxito con la revista. Descubre Lancho, la revista. Ahorita ya los planes son eso, irnos expandiendo, no quedarnos solo en Lancho, sino irnos expandiendo fuera de Honduras. Vamos a comenzar ahorita, hicimos una alianza con la Cámara de Comercio de Trujillo. Ellos nos apoyaron con ese artículo, con una nueva sección que se va a llamar Más allá de las Pampas. Vamos a ir sacando lugares ya fuera de Honduras. Comenzamos con Trujillo, como les comentaba, por la conexión que hay, ¿verdad? Acá por la carretera, entonces vamos a comenzar con Trujillo y después vamos a ir a otros lugares de Honduras. Que incluso tenemos un proyecto, quisiéramos acá hacer un Descubre Honduras, no quedarnos únicamente exclusivo de Lancho. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esa era otra pregunta interesante. ¿Cuáles son los planes a futuro? Entonces ya no sería Descubre o Lancho, sino que Descubre Honduras. Sí, porque incluso como dos departamentos más me han escrito, que si me han contactado, que si puedo hacer un Descubre Lempira, de Lempira me escribieron y de Choluteca también, pero yo les digo que poco a poco para hacer las cosas bien. Lo que yo tengo patentado es la palabra Descubre. Entonces el departamento, el lugar puede cambiar sin ningún problema. Ok, o sea que esto puede variar en cualquiera de las ediciones que vamos a ver a futuro. Así que pues recomendarles que compren la revista que cada edición nueva, cada cuánto sale. Cada tres meses. La edición es trimestral. Tratamos de sacar por mucho cuatro o tres al año para que la gente siempre esté constante viendo pues las nuevas revistas y nuevos artículos. Así es. Entonces recomendarles a que compren su revista aquí en Juticalpa. ¿Dónde pueden adquirirlas? Aquí en Juticalpa está en los supermercados, está en las gasolineras, en la Texaco Sandoval, en las Pumas también, en las librerías Fernando, en los supermercados, en la Casa de la Cultura y así igual en todo el departamento, en gasolineras y librerías, en las principales librerías y gasolineras nos pueden encontrar. Ok, por lo menos yo voy a estar súper pendiente de la novena edición. ¿Nos puede dar un adelantito? ¿Qué se viene por ahí en esa revista o de plano nos esperamos? Les voy a adelantar un poquito, pero les puedo decir que la portada es bien interesante, es algo que nunca hemos sacado en la portada, que incluso yo, bueno, traje un fotógrafo de Teusigalpa, experto en el tema, que hasta yo me asusté cuando me envió las fotos que van a salir en la portada, en el artículo, entonces va a estar bien, bien interesante. Estoy seguro que va a llamar bastante la atención. Sí, redes sociales y correo electrónico, ¿verdad? Que es revista.descubriolancho arroba gmail.com Como dice usted, puede ser contactarme para publicidad o también nosotros siempre estamos abiertos para cualquier sugerencia que saque tal lugar o porque tenemos una sección también de que sacamos artistas o gente con talento en el ancho, que esa sección más que todo siempre son gente que me recomiendan, sale gente que la misma gente me recomienda, entonces estamos abiertos a ese tipo de sugerencias también. Excelente, entonces agradecerle por este espacio que nos ha regalado por acá, una tarde muy agradable, una plática muy amena que hemos tenido por acá en Plaza Rosa, precisamente estamos en Circle K, así es que gracias Luis. Gracias a usted por la invitación al programa. Vamos a estar esperando esta novena edición, así es que amigos que están disfrutando del programa Lo Mejor de Mi Tierra, sigan por ahí que el programa continúa. y que sin junto. Hasta dónde hasta ahora. Y con